I'm high as I've ever been, higher than heaven says, roll up my weed and think about my exes and jealousness, how to stay current and relic Buena, buena, buena Que me cago en la puta Pero como es en igual día de tantas caras y tantas veces Tendo que aqui tu trabajo también te jepto Giglo con tu dice y tantas veces Primero con el acus de una cida que te ha gustado tu por ti no sea vamos carajo nada mal nada mal 792 872 vamos 262 873 ah bueno se cuentan nadie me manda de esos dos vale estos serian 1135 vale bueno Gigi